El día de ayer, el primer día, tuvimos una gran convocatoria, fueron más de 15 mil los jóvenes que se vacunaron por primera ocasión, muy importante. En este segundo día, bueno, pues esperamos la segunda, la misma cantidad de jóvenes también, superar los 15 mil. Esto quiere decir que vamos avanzando en la lucha contra la pandemia. Muy importante mencionar, el día de hoy son las edades de 18 a 26 años. ¿Por qué de 18? Bueno, porque el día de ayer muchos se quedaron sin vacunar, se quedaron pendientes de vacunas. Así que el día de hoy, bueno, decidimos también integrarlos de 18 a 26 años, todos los jóvenes que nos están viendo. Bueno, pues acérquense a los cuatro puntos de vacunación, aquí donde nos encontramos, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la UAD, también en lo que es en el Poliforum La Fe, Centro Cívico y Expomex. Y algo muy importante que tengo que dar a conocer, el día de hoy nuestro delegado José Ramón Gómez Leal, J.R., bueno, pues nos informó que ya gestionó para que se extienda el horario de vacunación. Ahora vamos a estar, a partir de hoy y los siguientes días, hasta el 31 de julio, el último día de vacunación, vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Muy buenas noticias para todos los jóvenes que nos están viendo, para que se programen durante el día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde va a estar la vacunación en los cuatro módulos. Así que, traer sus requisitos, vuelvo a repetir, su expediente de vacunación, muy importante, llenarlo completo, nombre, dirección, teléfono, sexo, padecimientos que se tengan, todo, todo, correo electrónico, tienen que llenarlo bien para que cuando lo impriman, aparezca completo también la copia de su CUR y la copia del comprobante de domicilio. Van a venir bien alimentados, bien hidratados, con su botella de agua, su sombrero, su cachucha, su gorra, su sombrilla, ¿verdad?, para que puedan estar cómodos en los momentos en los que tengan que estar haciendo fila. Así que, bueno, pues la invitación, estamos trabajando el gobierno municipal, el gobierno federal, a cargo de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud del Estado, la Sedena, la Guardia Nacional, también el grupo de Maquiladoras Index se sumó a esta jornada de vacunación y todos estamos tratando de llevar a cabo esta jornada con éxito de 18 a 39 años.